Te crucé en la mirada, vi que no importaba nada Tu maquillito explotara, no me importa si era contarte Saber que antes me dolía, y ahora ya no necesito de la apatía Para saber que es lo que busco tan voz Y en tu voz y en tu luz Ya noté la pesadilla Que me buscaban y decían que te iría Y ahora yo sé que es lo que busco tan voz Y en tu voz y en tu luz